25 y 30, 40, 45, 55 y 60, 65 y 75, 270 mil, 270 mil, 200, les dije que había un dicho muy interesante. Ercolano 5, gracias Ercolano. 271, 272, allá Jiménez, no, no, 270, 5, 5, 85, 90 y 5, 300. 305, 300 mil, 300 mil, 300 mil, 300 mil, 300 mil, 300 mil pesos y lo vendí. Te espero Juan Pedro, gracias, un abrazo. Y para el amigo Furcález que hace mucho que no lo veo, merece a la venta para dar un abrazo. 300 mil para vos Chanchesco.